Entonces he pasado bastante y allá abajo de las nubes está siendo cubierto el refugio de techo naranja que me alegra un montón saber que lo tengo tan visible y que lo veo gigante o sea que estoy cerca, que no es solo una perspectiva, un efecto de perspectiva y que técnicamente estoy, ya pasé más de la mitad de la ruta estando ahí estoy a dos horas barra tres de retornar a esta ciudad o sea que esto es más, mucho más positivo de lo que calculé y me imaginaba la diferencia también de lo que imaginaba es que vengo solo y antes, al comienzo ayer, se supone que iba a venir con dos amigos pero uno se enfermó, entonces tuvieron que cancelar porque si no es un problema para ellos traer el perro de uno y bueno, nada, ojalá que lo pueda hacer en otro momento con estos dos, vuelvo en otra ruta, ahora que ya tengo cancha, hago el taquito y bueno, está bueno saber cómo va el total de la ruta y saber que estoy ahí y ahí nomás es que es una patada, estoy cerca del final ya y todavía estamos lejos de que caiga la noche, incluso que está todo nublado es que ese no es el final, ese no es la meta pero ya me siento como un logro ver eso ahí de cerca ¿lo ven? voy a hacer zoom hasta que aparezca un pixel de lugar y que la chupe no, no, pero en serio, me siento como loco la meta de hoy la sobreestimé y mucho más de lo que me imaginé que iba a dar para un solo día de caminata después cuando hagan las cuentas y las pegue ahí en la pantalla verán y se van a caer de culo seguro bueno, dirán, eh, está bien normal, pero contemplando que es caminar en montaña montaña arriba montaña abajo montaña arriba montaña abajo de todas formas nada, loco el refugio está ahí el refugio en el que me trunqué en el que estuve que abortar unas semanas atrás estoy ahí nomás estoy ahí nomás y son las cuatro y media seguramente nada eh cuatro y veintiséis ¿cachai? cuatro y veintiséis y ya estoy acá que bro me siento re contento en serio estoy cansado porque he parado media horita así que a tanto descansar pero bueno sí, ahí nomás ahí nomás de finalizar el gol que tenía para este fin de semana todavía me queda subir este otro cerrito y ahí ya voy a estar enfrentado al grupo de cerros cercanos pero me puse a grabar porque acá hay una cabaña que es ideal parece perfecta para pasar la noche sí, yo creo que si te toca pasar la noche nadie te va a venir a preguntar en esta cabaña si estás durmiendo acá o no en el medio de la noche y tiene pinta de cabaña un poco de frío pasarás pero no jodas mira lo que es de ahí ya se ve es una cabaña no sé si será como de algún servicio o solo es un refugio acá en la montaña para por la nieve o mal clima pero si no vanse a cabaña para despegarse la siesta y seguir continuando y continuar el otro día está re bien acá está la cabañita a la vuelta del arbusto de la cabaña y dice 6 kilómetros a Shrinitza bien está espectacular Chak Republic prohibió hacer lo único que indica buenísimo bueno de todas formas yo continuo subiendo camino rojo ha sido duro y perpetuo loco loco está ahí nomás loco qué alegría qué alegría las nubes se fueron yo estoy acá ahí está la subida tiene pinta de no haber ni nieve en la subida no qué bueno qué alegría estoy pero hecho tripa me gustaría meterme en un sauna tres horitas fácil me dormiría una siesta me pondría un flota flota en la cabeza para no abogarme y me dormiría una siesta en un sauna así se afloja el cuerpo pero loco estoy ahí nomás ahora la moralina es hay que saber cuándo estoy pensando así lo digo bien viste estoy pensando así lo digo bien hay que saber cuándo renunciar a un proyecto pero no renunciar al proyecto por ejemplo la vez anterior yo creo que estuvo muy perspicaz de mi parte haber renunciado haber abortado ese intento y haber dicho volveré en otro momento y hoy lo estoy completando el proyecto mucho más rápido bastante menos tiempo todo en el mismo día así que serán menos de 24 horas pero seguro que arriba de 12 horas al final serán más 14 o 15 horas hasta que llegue a la ciudad en total y si cuento saliendo desde el tren entonces más pero en caminata en sí serán por ahí 13 o 14 horas pero loco mira gracias que esa vez lo rechacé y aborté y dije no porque no no rechacé la idea el plan general rechacé esa oportunidad que iba fallida que iba más bien a a chances de de lastimarme porque la ruta esta que está así como la fueron viendo imagínate caminar es oscura y con las nubes nada te torces un pie y está jodido todo la noche así que hay que saber leer cuando hay que mandarse a la aventura y cuando no cuando hay que decir si esta es mi chance y cuando no no es mi chance y los chabones mirando como ¿qué pasó? ¿en qué idioma está hablando? o bueno está bloqueando y acá es donde bajamos con caro y la perra en aquella dirección y para acá está la ruta esta mala que estaba llena de nieve y que te cortaba un poco el recorrido mirá lo que está el cielo allá esos celestes locos son hermosísimos y ese paisaje que bueno que es estar acá y mirá donde estoy ya subiendo esta subida ves imagínate agarrar esto de noche y tapado por las nubes nada te sacas la verga te haces nepe es muy posible que te lastimes y para qué tomar ese riesgo porque ni en aquel momento ni con la linterna había tan cerca como para caminar bien tendría que tomar un descansito pero quiero llegar a la meseta de esto y sentirme muy contento de haber logrado semejante travesía en el tiempo estimado o menos loco está pesado esa mochila así que se deja sentir y ahora que tengo menos kilos en la mochila por lo que comí y lo que tomé pero igual está pesada que bueno vamos por arriba hasta mi intuición me dice que no hay ni nieve ahí veremos mira es que está allá atrás ni se la ve está cubierta por las nubes ya aquí hay que no hay que no hay acá ha que no hay que no hay ahora hay que no hay que no hay que no hay Viste, y la nieve, la nieve ni a estar, la nieve no, está más, que bueno, encima, solo buenas noticias, loco, está espectacular esto, estoy muy cansado, necesito la hidratación, yo espero que sea visible en el video, pero ven como pasan las nubes cubriendo el lugar, bueno, así estaba, pero con las nubes más cerca del suelo, la otra vez, y más intenso que esta vez, lo ven, ¿no? Vamos a moverlo, a ver si se ve bien, ¡ay, loco! ¡ Sono así! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.